Música 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 para que se ve en general y se ve en primer lugar en primer lugar aquí la que se ve en el avión es muy bien posible sí si me parece un poco no sé si no se puede no sé si te viajamos una base de baños y si va que vamos a hacer un poco diferente podemos poner un tránsito a la cámara como la si tu tienes las dos de una calentilla y es un tránsito y es un tránsito y es un tránsito y es un tránsito ¡Gracias! 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 L corpo~! ¡Gracias! Nos conocemos, ¿no? Hola, ¿sabes? ¿Puedes ser la mano? ¿A la televisión? ¿Puedes ver a la televisión? ¡Ah, sí! 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 ¿AAAAAVÍA QUE El הב south de fuera? ¿Los visited en el Part 3º ¿me opinas? ¿Estásspeed或者 que Vzo? ¡Ah, sí! ¡ alone estás идеia, EsPP me ha resuelta que en el circo ¡ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Pero ha野 en las mornes! ¡No hay montañas con! ¡No hay montañas! ¡No hay montañas! ¿Qué te viste aquí a Pekín? Estamos viniendo a un episodio de Faut Pas Rêver en este lugar, ¡garde como es paisible! ¡Es adorable! Estamos viniendo a un tour de la 2 ch la más insolida de la planeta. La 2 ch aquática flota como esta, por la agua. Vamos a remontar la Somme hasta Amiens, con este engen improbable. Y también vamos a hablar de la Picardía, que es una región que yo adoro donde yo he pasado más de 10 años. Y estamos muy contentos de pasar por este lugar que es un poco un symbole de paz porque, como sabéis, el traité de paz de la gare de Cent Ans fue signado aquí. Y aquí, vamos a pasar por Pekíní. Esto pasará después de las fiestas, en el primer trimestre 2022.